De ahora en adelante, solo se hablará de lucha Tú hablarás de lucha Y hoy, hablemos de lucha Ahora no nos dicen más El encuentro va a empezar y la gente se empieza a mozonar Porque hablamos de lucha Así que escucha que arriba el jardín la violencia se va a mozar Se mete la visión y se le sube la emoción Porque la lucha libre no digas esta gran pasión Se ponen a gritar cuando escuchan raquetazos Los luchadores haciéndose pedazos Es la cabezaria, bola de a caballo Matada de insuquiri, bien corto lo desmayo Luchadores veloces así como el tal Flash De la tercera cuerda, un 4.50 Splash Años de entrenamiento, de fuerza y de destreza El deporte espectacular está lleno de ruteza Chaería lucha extrema y en la luna el ras Vamos a hablar de lucha, hablame Hablemos de lucha porque a la gente le gusta Hablemos de lucha porque a la gente le gusta Hablemos de lucha, porque a la gente le gusta Hablemos de lucha, porque a la gente le gusta Hablemos de lucha, que arriba del ring la presión será mucha Voy a hacerte trizas, en el encordado no quedarán las cenizas El rombo 6x6 es un buen escenario, para poder pisarlo en valores necesarios Entre llaves, candados y patadas, nos vamos a la arena todos mis camaradas Le dan un raquetazo y se va hasta atrás, hablemos de lucha